hola amigas y amigos este bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un como se llama un proyecto para este motorola lo que vamos a hacer es una una especie de protector los brackets que van aquí a un lado de cada lado del radio o jaula no sé cómo le digan y este nos va a servir para proteger los los botones cuando andemos como se llama cuando andemos de portable o vayamos a algún lugar bueno este vamos a usar esta herramienta que hicimos anteriormente si no han mirado el vídeo por los invito a que miren el vídeo esta es una dobladora de varillas o estribos este no sé cómo le digan y bueno ya le llegó la hora y la vamos a usar para este nuevo proyecto para hacer el protector para este motorola algunos de los materiales que vamos a usar pues aquí tenemos este varilla redonda y está metal plano una barra plana y bueno este vamos a ver qué tal sale espero les guste el vídeo y vamos a ver ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Yes, I am right now portable and what is your location please and can you come back again with your call sign? Thank you very much. This is Kilo 6 November Yankee Kilo Yes, my location is the city of Anaheim, very close to Knott, very far and my call sign is Kilo Bravo 6 Mike Quebec Yankee KB6 MQY Huntington Beach, right? Yeah Alright, thanks for the signal report. I am in Huntington Beach right now by the ocean and I am showing some of my friends how this works. Thank you very much and this is Kilo 6 November Yankee Kilo There is a lot of cooler Roger that. November Kilo 6 November Yankee. Excellent. Well, have a good day. This is KB6 MQY clear and monitoring. Thanks Kilo 6 November Yankee Kilo sign up. So, here is one! cuenta que lo pusimos en cómo se llama en la bolsa este para eso serviría mucho ya no tendrás que preocuparte por estas por los botones y bueno este también le pusimos esta este cinturón citó para ponernos para llevarlo en el hombro así haciéndolo también aún más súper portable portable y bueno este que más yo sí este hicimos una prueba fuimos a la playa a hacer una prueba y pues resultó todo exitoso muy bien hicimos un contacto nos dio mucho gusto y bueno pues este aquí lo tienen espero les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima